Fuerte remate de Alcai en el arquero de la CAI, en el pecho de Yuvalé lo sorprende Castro y se la lleva de armatil y atención que se viene la CAI, va Castro, se animó, rebote, gol! Gol de la CAI, Castro de entrada sorprende a todos, está ganando la CAI en Jujuy